Bien, en general creo que hicimos dos buenos partidos nos quedamos con la sensación de que pudiéramos haber notado más goles, pero creo que en términos generales bien y ahora con la gran oportunidad de jugar contra el campeón del mundo siempre serán muy buenas experiencias jugar además con estadios llenos, estadios tan grandes habrá mucha gente en la televisión pendiente obviamente de lo que hace Argentina ya pocos días desde el inicio de la Copa América creo que siempre serán muy buenas experiencias para nuestros jugadores para nosotros como técnicos enfrentar este tipo de rivales tan fuertes los vimos antier contra Ecuador jugaron muy bien, con mucha seriedad, con mucha intensidad pues obviamente todos sabemos que nos espera un juego durísimo ¿Yo los había enfrentado en esta carrera amplia que tienen como entrenador? No, como auxiliar nada más, hace como 30 años como técnico no, pero todos los vemos jugar todos sabemos la calidad de sus jugadores lo bien compenetrado que están, pues ya se conoce muy bien repito, creo que el domingo en Chicago hicieron un gran partido contra Ecuador juegan con mucha seriedad, con mucha intensidad como son los argentinos siempre y más cuando se ponen la casaca nacional ¿Qué expectativas hay, profe, para este partido? Hacer un buen partido, hacer un partido digno hacer un partido que más allá del resultado millones de guatemaltecos se sientan orgullosos de su selección y que se sientan bien representados sabemos lo dudo del partido, pero eso no importa vamos a jugar con mucha determinación y lo más ordenado que se pueda ¿Hubo alguna posibilidad de que Méndez Lainz se quedara algunos días aquí para estar con el grupo de jugadores para tratar de tenerlo en el partido? No, porque además ese fue el trato que hicimos desde el inicio o sea, nosotros queríamos en los juegos más importantes por supuesto él ya había tenido vacaciones y ahora tiene que tener otro descanso que además en su club se lo exigen porque en su club saben, como todos sabemos que es muy importante el descanso que tenga un jugador y luego la buena pretemporada que haga entonces era mejor en todos los aspectos que él se regresara Profe, ¿cuál es la situación de Jaén? ¿Se fue del país? ¿Se incorpora allá? Sí, él llega, él va a entrenar estos días con su equipo en Columbus y él va a viajar miércoles o jueves de Columbus a Washington pero sí va a estar con nosotros Profe, usted obviamente ha manejado este tipo de partidos usted ganó una medalla olímpica ¿Cómo se maneja y cómo se plantea un partido sobre todo con estos jugadores ante nada más y nada menos que la campeona del mundo? Con una gran intensidad y con una muy buena organización es decir, donde Argentina ponga dos jugadores Guatemala tiene que poner tres y donde pongan tres tenemos que poner cuatro tratando de compensar la riqueza técnica que tienen porque juegan muy bien, juegan muy sueltos es muy difícil quitarles el balón entonces tenemos que provocar que ellos se sientan incómodos en todo el campo y presionarlos en todo el campo no dejarlos jugar y por supuesto después también atacarlos también hay que desdoblar y buscar ofensiva Profe, siempre dicen por ahí que para rozar con la perfección pues hay que enfrentar a los mejores y me imagino que por ahí también pasa eso ¿verdad? hacer un buen partido como decía usted de forma decente y por ahí pues siempre proponerle al rival sí, sabemos que son los campeones del mundo pero eso no quiere decir que no podamos tener un buen partido y pelear y pelear por la recuperación de la pelota y atacar lo más que podamos tenemos que luchar todos por recuperar el balón pero después cuidarlo no es cosa de devolvérselos luego, luego obtienen un manejo de pelota extraordinario en el partido contra Ecuador el domingo anterior en Chicago tuvieron del 80% del tiempo la pelota contra un equipo como Ecuador o sea ya nos habla del manejo de balón que tienen Profe, digamos hablando de lo que usted decía de que también tienen que contrarrestar a Argentina ¿hay un plan para parar a Messi? o específico, le he hablado a sus jugadores hay muchos jóvenes también que ilusionan con ese tipo de partidos sí, les da mucho gusto pero no hay no podemos hacer ni una marca personal ni estar siempre preocupados obviamente sabemos la calidad todos pero tenemos que estar pendientes y marcarlo a presión pero en zona una zona muy presionada no dejarlo jugar a nadie mucho menos al mejor jugador del mundo pero no pensamos en hacer alguna marca personal o algo parecido en ese partido contra México en la media olímpica en el 2012 había muchos jóvenes en la televisión mexicana enfrentando a Brasil que también tenían muchas figuras es un caso similar con Guatemala hay bastantes jugadores jóvenes con talento que quieren este tipo de partidos para dar ese salto creo que es una gran experiencia para ellos para Ole que tiene 7 años para Jonathan que tiene 20 para Cardoza que tiene 21 años realmente los de experiencia son los que tienen que arropar y llevar el peso y la responsabilidad del partido pero para los otros para los jóvenes es maravilloso este tipo de juegos serán que aproximadamente 70 mil gentes en el estadio miles o millones en la televisión porque al estar Argentina y estar Messi pues el mundo está pendiente entonces es muy interesante el tener este tipo de rivales profesor nunca se me va a olvidar las palabras que dijo después del partido ante Panamá donde lastimosamente se queda eliminado usted habló de que le gusta jugar ofensivo pero tal vez conociendo un poquito más del fútbol de Guatemala hubiera jugado de otra forma ¿cómo se le puede jugar a esta Argentina? ya habló de intensidad pero hablando de la línea ¿se va a ver un equipo de Guatemala más para atrás o más para la ofensiva? yo dije eso ¿tú te acuerdas? no me acuerdo no hay que dejarlos hay que presionarlos en todo el campo no los puedes dejar jugar tienen un manejo de pelota extraordinario si se sienten cómodos en el campo imagínate repito 80% del tiempo tuvo la pelota contra Ecuador no podemos dejar que tengan tanto tiempo el balón y tenemos que atacarlo cuando recuperemos el balón conservarlo si no se puede ir vertical por lo menos tener el balón de forma horizontal buscando el momento adecuado para buscar la profundidad pero si dejamos que hagan con espacio en uno a uno es muy difícil detenerlo no solo a Messi a cualquier argentino entonces para eso tenemos que tener mucha dinámica y una gran organización dentro del campo y la última como dijo el ingeniero Gerardo Páez también trato de amalgamar esto porque Guatemala siempre se ha visto superado por bastantes goles ante esta selección también que no pegue tanto en la afición porque a veces una goleada contra Argentina daña el tema de la afición de que le empiecen a tirar al seleccionado guatemalteco si no bueno la afición también sabe de fútbol y también analiza y también sabe que vamos a jugar contra el campeón del mundo eso repito no quiere decir que no podamos competir y forzar y buscar la recuperación de la pelota y atacar pero obviamente si checa las apuestas pues ya verás como está pero vamos a pelear y vamos a hacer un buen partido y que sea una gran experiencia para los jugadores e incluso para nosotros como técnicos Profe que Guatemala podemos esperar porque cuando se enfrentó a Colombia en aquel momento fue un 4-1 con Panamá 3-0 cuando han sido rivales un poco de mayor jerarquía Guatemala termina sufriendo sí, pero tenemos que luchar y así y va a ser un partido durísimo claro pero vas a ver una Guatemala muy dinámica muy esforzada muy ordenada para buscar la recuperación de la pelota Colombia también tiene grandes jugadores Ecuador nos ganó 2-0 con Venezuela peleamos bien con México hemos dado buenos partidos pero obviamente son los campeones del mundo tenemos que hacer un extraordinario juego repito para que nuestra gente salga orgullosa a su selección que se sientan bien representados más allá de cómo termina el marcador se viene de la eliminatoria mundialista este desgaste mental también para el futbolista va a haber muchos cambios en ese once para enfrentar a Argentina sí, si hay algunos pues obviamente es un partido totalmente diferente no es por no es por darle juego a los que no han participado no, es por buscar el planteamiento adecuado estratégico para enfrentar a un campeón del mundo en una cancha neutral entonces sí obviamente tiene que haber cambios son partidos totalmente distintos ¿te hubiera gustado tener esos partidos o al menos Argentina un partido así un rival antes de la eliminatoria no ahora que ya digamos que la curva descendió? siempre sirven de preparación y sí hemos tenido a veces muy buenos partidos de preparación sabíamos que los más importantes eran los otros dos ya pasaron pero este estas opciones de estas oportunidades de jugar contra un equipo campeón del mundo que se prepara además de que en menos de una semana está jugando Copa América es muy importante y es un gran reto para nosotros profe bien lo decía pues hay que estar atentos a lo que puedas ver ¿cuál es el itinerario? ¿qué le han comentado para este viaje que se va a tener a los Estados Unidos para enfrentar a Argentina? ¿itinerario? sí, correcto el avión sale a las 5 de la mañana de Guatemala a El Salvador estamos dos horas ahí en escala y luego cinco horas de vuelo de El Salvador a Washington llegamos a descansar teníamos una cancha para entrenar pero no creo que los jugadores tengan después de ese viajecito muchas ganas de entrenar entonces es descansar es masajes es jacuzzi es meterlos a la alberca descansar también el jueves de la mañana el jugador tiene mucho desgaste y hay que dejarlo dormir comer y entrenar el jueves en la tarde y ya estar listos para el partido del viernes de la noche única baja Nathaniel Méndez Herrera sí, los demás todos listos ¿alguno quiere acompañarnos al viajecito este? en el trajín nos vemos a las 2 de la mañana en el aeropuerto está bien, ¿no? profe, ¿con qué se queda de los dos partidos de eliminatoria? ¿qué destaca de esos dos encuentros? que en general como siempre la muy buena actitud de nuestros jugadores siempre y fuimos adelante y siempre buscando meter más goles siempre con un gran esfuerzo los que entran de cambio también creo que entran muy bien a revolucionar el juego y a buscar más goles creo que la gente quedó contenta con el accionar de su selección y eso es muy importante para nosotros y bueno sabemos que tenemos que esperar un año para seguir con con esas eliminatorias nosotros quisiéramos ya seguir jugando esas eliminatorias pero hay que adecuarse a las circunstancias profe, teniendo en cuenta los rivales que se tenían en el papel en esos dos primeros partidos de eliminatoria parecía que Guatemala era el mismo rival de Guatemala ¿no? era buscar más goles eran partidos así en los dos intentamos siempre fuimos al frente hubo ahí jugadas muy dudosas que nos marcaban fuera de lugar pero tenemos que insistir y tenemos que estar preparados para todo eso si nos quedó la sensación que pudimos haber anotado más pero bueno ganamos y estamos listos para lo que sigue profesor y ahora viendo ya la mitad de la eliminatoria ¿para qué está Guatemala? ¿para clasificar en segundo lugar? ¿en primer lugar? ¿ya viendo también lo de Jamaica y lo de República Dominicana que está creo que ya jugando su partido? va ganando de cero ya ahorita este yo creo que Jamaica vimos el partido Jamaica Dominicana y yo creo que Jamaica República Dominicana y Guatemala hoy tienen un nivel muy parejo y de algunos se tendrá que quedar afuera y nosotros tenemos que aprovechar el ser locales contra Dominicana y y ganar ese partido y si no ir a pelear a Jamaica que también podemos ganar el chiste es prepararse muy bien y llegar perfecto al al 6 de junio del 2025 Profe justamente como bien lo dice con el promato pues no se puede hacer demasiado pero un año Profe es como se maneja la ansiedad esa cuestión de que hay demasiado tiempo ¿cómo se maneja eso también como cuerpo técnico y como grupo? No, bien tranquilo porque tenemos muchos partidos ya eso ya lo dejamos por ahora tenemos Liga de Naciones en septiembre octubre y ojalá también en noviembre esperamos calificar a Copa Oro más partidos en marzo por ahora que el equipo siga creciendo individual y colectivamente ya llegará la fecha no hay plazo que no se cumpla Profe enfrentar dos veces a Costa Rica en Nation League o enfrentar a las islas de menor jerarquía ¿qué prefiere Luis Fernando Tena? de todo hay que adecuarse estos CONCACAF pero son dos partidos muy interesantes contra Costa Rica creo que en esos rivales nos queremos medir y como local creo que hemos sido muy fuertes creo que ahí nos sentimos muy seguros creo que podemos ganar la Costa Rica aquí de locales profesor en el tema de México también ya que usted conoce demasiado el fútbol mexicano usted que cree ya que habla de la CONCACAF que por ejemplo México ya no juegue este tipo de eliminatorias como antes si lo hacía bueno Pará tuvo la suerte de ser local con Estados Unidos y Canadá tendrá que en el próximo periodo participar de las eliminatorias y ellos están adecuando a sus circunstancias pero el nivel futbolístico para México le ayuda o le perjudica que no juegue las eliminatorias no por una parte le va a ayudar porque está manejando eso ya pensando dentro de dos años y por otro lado pues si le resta ritmo y competencia siempre esos esos partidos tan duros de eliminatorias siempre te ayudan a crecer en todos aspectos Profe volviendo a lo del amistoso ¿qué significa para usted enfrentar a Lionel Messi? es un gran reto para todos para jugadores para técnicos enfrentar al campeón del mundo por algo lo son además han seguido con esa racha de hace un año y medio que son campeones ganan y ganan han ganado todos sus partidos creo que han jugado 10 juegos o algo así han recibido un gol los argentinos siempre juegan con mucha seriedad con mucha intensidad cualquier partido y cuando se ponen la casaca nacional los argentinos son muy serios para jugar Profe pero también en Estados Unidos hay bastantes chapines que han llegado si esperemos mitad mitad del local ¿verdad? ojalá ojalá que además es una zona donde hay mucho chapín si sabemos que que va a haber mucho paisano apoyándonos que bueno ojalá que salgan contentos no no que salgan que salgan